Música Cuando nos quedas, yo me agradecería Que pusieras en mi tumba, como vengas en estar Porque se quiere morirme de una cura Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Toda la noche es cuando agarro la botería Y yo te guido, ven con ella y me ponjo a platicar Andamos juntos, que en la raza, que en la piedra Cual que pueda, no se entienda, que amor, que amor, que no es verdad Música Música Toda la noche es cuando agarro la herida Y yo te guido, ven con ella y me ponjo a platicar Música De mis ojos, empieza a brotar el corazón Porque yo te quiero, macho Y yo no puedo evitar Música Música Música